Esta crítica que trata desde el 1973 al 2013, 40 años, cuánto ha bajado esa tasa, ahí está. Esto es un artículo que lo prepara la doctora Iris Camacho, de la Escuela de Derecho de la INTE, y se llama la relación afectiva análoga a la conyugal en el Código Civil de Puerto Rico del 2020, porque las palabras tienen consecuencias, los gestos, lo que ocurre en el diario vivir, lo que se permite, lo que nosotros tratamos como eso no es nada, tiene consecuencias a largo plazo, en la vida privada, en la vida física y en la vida espiritual, que es lo más importante a la larga y a la postre, porque no lo puede resolver una ley. Y miren lo que pasa, en el 73, el de mil habitantes, se hablaba que había 34.221 matrimonios, en ese caso era 18.4%, o sea, en el 73. En el 2013, 5.8%, ¿usted sabe lo que es eso? La baja estrepitosa, esta cifra es del Departamento de Salud de Puerto Rico, o sea, de un 18.4% de matrimonios en el 73, en el 2013, 5.8%. ¿Qué usted me va a decir de eso? ¡Algo está pasando!